Gracias, presidenta. Miren, tengo muy poco tiempo, así que voy a ser telegráfica. Nosotras también pensamos que se necesita una transformación estructural y que necesitamos poder imaginar un futuro verde. Pero lo que conlleva el Real Decreto que ustedes nos han traído hoy es totalmente contrario a todo esto. Nosotros pensamos que este Real Decreto agiliza los trámites para que la oligarquía política y económica española se quede con los fondos europeos. ¿Quién es la oligarquía política y económica española? Pues Ackbar, Endesa, Repsol, Iberdrola. Miren, han montado ustedes unos juegos del hambre con normas diferenciales para cada cual. Para los grandes bajan el control de convenios, contrataciones a dedo, consorcios, sociedades de economía mixta. De hecho, incluso habilitan para subir los contratos de suministros. Entendemos que es para Endesa. Mientras que para las pequeñas y medianas empresas esto va a ser un lío burocrático para poder acceder a los pertes y al dinero. Creemos que en este proceso ha faltado transparencia. Ha faltado transparencia que es tanto como decir que ha existido cierta opacidad. Porque no es normal que nos despertemos cada día, prácticamente cada día, con noticias que nos señalan condiciones de la Unión Europea que nadie más conoce. ¿Van a volver ustedes a rescatar a las grandes empresas como en el 2008 se hizo con los bancos? ¿Están a punto de hacer una gran oleada de privatizaciones como hizo el PSOE en los 80? También falta transparencia cuando vemos cada vez, y ya se ha señalado, como aparecen gráficos que señalan quiénes pueden ser las grandes empresas beneficiarias de todas estas ayudas. Y la mayoría de la gente desconoce todo esto.